Mañana en Novia para Dos. Antonio, usted ya me tiene preocupada. Cuando lleguemos a Bogotá, ¿qué es lo que va a pasar? Dígame, ¿usted es que piensa dejar de ayudar a su hermano? ¿Se piensa ir o qué? ¿Qué fue lo que pasó? Doce. Doce. Doce apartamentos de par que sea que regaló Adrián a unos obreros. ¿Ah, qué? Novia para Dos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.